En el sentido de Córdoba hacia Río Ceballos, han reforzado las frecuencias. Ignacio Cadario estuvo cubriendo allí esta buena noticia para los usuarios que viajan seguido, ¿no? A trabajar, a estudiar desde la ciudad de Río Ceballos a Córdoba. Lo vemos. Reforzar lo que es el Río Ceballos, el corredor Río Ceballos-Córdoba, en el 53. Exactamente, bueno, a través de un trabajo en conjunto que hemos llevado a cabo con la Secretaría de Transporte, encabezada por Marcelo Rodio, se evaluó a través de un trabajo sumar 6 unidades nuevas en el corredor Córdoba-Río Ceballos-Río Ceballos-Córdoba y 6 unidades más en los horarios pico, llevando una frecuencia de lunes a viernes diaria de 90 servicios. Son 90 servicios, o sea, ¿cada cuánto pasarían, más o menos? Tienen una frecuencia de cada 20 minutos, 15 minutos, que van para la zona de la Sierra Chica, pero en este caso, puntualmente, se refuerza Córdoba-Río Ceballos. ¿Y depende del horario? Sí, pero arranca bien temprano a la mañana, hasta tarde a la noche, siempre apuntando a los horarios que tienen mayor suba de pasajeros, que son en el ingreso de los colegios, bueno, en los horarios laborales. En las redes sociales estaba viendo que la gente tomó muy bien este refuerzo. Sí, sí, sabíamos que había una situación puntual con Río Ceballos. Nosotros, a través de un diagnóstico, le presentamos una propuesta a la Secretaría, bueno, que fue aprobada, y bueno, a partir del día de hoy, tenemos esta buena noticia de sumar las nuevas unidades. ¿Cuántos pasajeros tienen un número de cuántos pueden subirse en un día? Sí, más allá de que te puede variar de lunes a viernes, obviamente, principalmente son en los extremos de la semana, a la mañana también, bueno, va a variar, y con esto entendemos que esta nueva unidad se va a poder mejorar esa frecuencia, como te decía, con 90 servicios, lo que va a hacer que la gente no solamente tenga más servicios, sino que viaje también más cómodo. O sea, para este corredor son 12 colectivos que van a estar en total? Exactamente, son 6 servicios que se suman durante el día, y 6 más en horarios picos. Horarios picos, obviamente, son bien temprano a la mañana, y después a unos a la mediodía, y otros más a la tarde.